Este tipo de cosas que nos permita incidir también en todo el tema de consolidar y generar productos de masa crítica, no sino de visión crítica, y que esto también, digamos, habla de los espacios regulares de participación ciudadana, mecanismos para que las personas puedan entrar y hablar del tema de software libre. Esta es la primera postura, la primera línea de trabajo. La siguiente línea es todo el tema de fomento y difusión. La línea de fomento y difusión habla de cómo hacer que las personas se enteren de qué es el software libre, que se enteren de las ventajas que tiene todo el tema de software libre, de cómo llegar a los territorios a ciertas áreas que no solamente sea una élite, porque realmente puede ser simplemente una élite de gente equita, como uno, que conoce el ejercicio y que está llegando. Cómo llegar a través de esto a los temas de territorio. Luego viene otra línea de trabajo, que es la migración de software y hardware, que en este se tiene como dos grandes aspectos. Uno, que es cómo hace, cómo hace uno, digamos, para incidir en todo el tema de hardware para que el hardware, digamos, venga de una forma o limpio, o que la adopción del tema de software se pueda manejar. Y cómo se podría llegar a aumentar esos procesos de migración del Estado, sin tener, digamos, en cuenta las repercusiones que ahorita nos estaban explicando de lo que pasaba con el tema de migración de software. La otra parte es de formación y soporte. Que acá es, básicamente, se habla mucho de software, en los escenarios donde se habla mucho de software libre de uso, pero hay pocos escenarios en donde se haga capacitación y formación en temas de software libre. Igualmente, no hay, digamos, procesos de acompañamiento para que las personas que están en esta línea de migración, o no hay como acompañamiento visible, porque seguramente sí las hay, no hay formas que visibilicen esas líneas de soporte para que, tanto el que se está formando como el que se está migrando, tenga un acompañamiento y una, digamos, una, fácil, se le facilite la habilidad de estos procesos. Y por último, que es un tema de construcción y consolidación de la oferta de software libre. ¿Y eso qué implica? Eso implica la generación de bancos de herramientas enfocados a segmentos de usuarios, a diferentes segmentos de usuarios, por ejemplo, emprendedores, gente de salud, gente de medicina, que tenga esos bancos de herramientas y que sepan, es que para medicina hay como toda esta cosa y que sean fácilmente accesibles. Igualmente, la construcción de herramientas de visión crítica que puedan ir hacia organismos del Estado o empresas como tal que adopten herramientas de software libre porque son herramientas que le aportan, le aportan directamente a su visión crítica y, digamos, van de línea con este tipo de políticas. ¿Están primero de acuerdo con los resúmenes que yo iba haciendo? Sí, yo sé que esto puede hacer un proceso mucho más largo, pero es como la supersíntesis de esto. Entonces, votaciones porque debería estar primero. Postura política y estrategia. Levanten la mano, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Listo. Formación, fomento y difusión. Levanten la mano. Ese momento y educando.